Bueno, y Luis Bruste, nuestro compañero estuvo ayer en la plaza, ¿estuviste en el acto? ¿Qué te pareció, Luis? Sí, realmente impresionante. Y como dice Artemio López, creo que fue la movilización masiva más importante, por mucha diferencia, desde las movilizaciones del Bicentenario. Porque además en el Bicentenario fueron varios días, no fue un solo día. Y además a mí lo que me impresionó mucho también fue el nivel de conciencia política en esa manifestación. No había consignas agresivas, no había consignas mezquinas, había una vocación social importante en cuanto al lenguaje político que se traslucía en toda la heterogeneidad que había en esa movilización. Yo creo que el 10 de diciembre en la Argentina tiene una característica particular, una característica especial, que además es la característica que marca la forma de democracia que hemos ido construyendo en estos 29 años. Porque se expresan dos contenidos, dos significados que se entrelazan, que se hermanan, que se unifican en este mismo día. Y son dos significados que se han entrelazado también en estos 29 años. Por un lado se rememora la Declaración Universal de los Derechos Humanos por Naciones Unidas y por el otro lado los 29 años de democracia, de instauración de la democracia. Yo casi ni siquiera diría de recuperación, porque prácticamente desde la instauración del sufragio universal, prácticamente hubo muy poquitos lapsos de democracias reales, populares que fueron volteadas por golpes militares y el resto fueron democracias tuteladas y dictaduras militares. Es la primera vez en muchos años en la Argentina que hay un periodo tan importante de democracia y elecciones sustentable, además en el tiempo. Y en este sentido, el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumía el gobierno en la Argentina, iniciaba una etapa de democracia muy importante, pero esa puerta que se le abría a la democracia, ese camino nuevo había sido abonado, había sido de alguna manera muy referenciado por las Madres de Plaza de Mayo, que actuaron como el referente más ético, más valiente de resistencia frente a la dictadura. Derechos Humanos y Democracia estuvieron unidos desde el mismo momento, desde aquel 10 de diciembre. Por eso, no hay mejor forma de legitimar un gobierno en democracia que es con la voz del pueblo en la calle y los organismos de derechos humanos y las Madres de Plaza de Mayo en el mismo escenario. ¡Gracias!